Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de recompensas de FIFA Ojito, de recompensas de FIFA, eh Ojito, estamos un poco en la mierda Pero no pasa nada, algo tocará bueno seguro Vamos a ver, oro dos mensual El primer FUT Champions la lió un poquito, pero bueno No pasa nada Y en este último también la lió un poquito por la conexión Muchos partidos y tal, pero bueno, a ver la recompensa Tan cosas rojas, tan cositas rojas Ahora veremos el equipo y tal Equipación más fea, ¿no? Pero FUT, es una equipación FUT Es equipación FUT Y oro tres Bueno, tenemos aquí cuatro sobres de los buenos Tenemos cuatro sobres de los buenos Cuatro sobres de los buenos Esta me la guardaría Esta equipación es FUT, eh, ojo Esta me la voy a poner aquí porque está Por esta Está de nivel, tú Vamos a ver primero el equipo de la semana A ver qué tal Al Dybala ese Ese Dybala estaría jugoso Ese Dybala, ¿qué más hay? Este Alexis también está bien Y Pogba, Pogba también está bien Joder, ¿no? No lo había visto yo este equipo, tú Joder Vamos a que toque Dybala Pogba Alexis Esos tres Esos tres estarían de puta madre El banquillo es mierda de la buena Bueno, William también estaría bien, eh William, ojo William, ojito Sería de puta madre Y Pogba, ¿qué? Pogba los números Pogba también estaría muy de puta madre Pogba me lo quedaría Yo creo que sería el único Que me quedaría de todos Si me tocara alguno Pogba igual me lo quedaría Bueno, si dan un millón O un millón y medio, ¿no? Lo vendería por una leyenda Pero No lo sé Seguramente lo vendería Sí Si me dieran un millón y pico Nada, este es mi equipo Fiché al final Fiché a la Gasset 70.000 monedas Tampoco hay tanta diferencia Con Gabriel Jesús, eh Tampoco Es bueno, pero tampoco No sé Y Courtois 60.000 monedas en el portero Con dos cojones Hay que tener un portero bueno Pare más o menos Pero ahí está Sin más dilataciones A los escrotos Vamos a abrir los sobres ya Hay cuatro sobres jugones, eh Cuatro sobres jugones Contiene cuatro versiones De full chambres De jugadores del equipo De la semana de diciembre Con este sistema bueno Este es de los rojos, creo Rojo, los jugadores más precios De rendimiento del mismo Sobre, con 12 artículos Todos de ellos Oro Todos únicos 30 y estos Son dos tochos, ¿sabes? Son dos bastante tochitos No está mal Va, vamos a empezar Por los rojitos Vamos a empezar Por los rojitos Voy a poner el musiquito Para los rojitos Vamos a ver Musiquito para los rojitos Vamos a ver Va, va Va, va, coño Rojito Pero quiero algo tocho Esto no se puede meter Saúl No está mal Pero no creo que tú Lozano está bien Moj está bien Toma por culo la música ya Moj este lo voy a usar Porque este está chetado, ¿sabes? Este lo usa un mazo de gente De hecho, mira los números, ¿sabes? Este sobre no está nada mal No está nada mal Este lo usaré de revulsivo 95 de ritmo 84 de tiro Este está bien Luego el moj este Es el de 84 Tampoco está mal, ¿eh? De números no está mal 77 de ritmo Este igual lo pongo De medio centro defensivo Este es un... Un mierda Y Saúl No tengo la ligada de BBA Pero bueno No está mal Para ser rojos Suifut, Suifut Suifut Champions No joder No está mal No está mal Pero quiero Dibala Dibala, Popa Alesi Dibala, Popa, Alesi Vamos a comer de motiva Que ese no me ha dado suerte Bueno, me ha dado suerte a media Esa pa luego Va, voy a abrir este Va, va Vanell, vamos ¡Otra vez español, chico! Dale, este sobre en la mierda Casi ya de la mierda La meiro no vale una mierda Este sobre Es que casi ya no vale nada Casi ya no vale nada Bueno, lo pongo todo a vender ya El rojo me gusta más Voy a aprovechar más Que esto Lo rojo lo voy a aprovechar Por lo menos Dos lo voy a aprovechar No, está rápido No, ya estoy aquí Joder, tío Si es que puede tocar Ahí Dibalana, ¿no? Es que mira Es que tío Me da equipito de aquí Me da equipito de aquí, tío Es que te tocó uno de estos Y te arregla la vida Hostias Bueno, no pasa nada Va, quedadnos Quedadnos, vamos a ver El último lo abro sin música Toma por culo Este con música Son iguales Este con música Vale, va coño, va Madre mía ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta, tío? Este es el peor de todos, tío Cuando no brilla que me pone negro Nacho, tío Nacho, qué malo eres Este sobre sí que es una mierda Los contratos y sobre también La forma física para el full champion también Al cuarto te voy a tomar por culo Lo han enviado todo al club ya ¿Este qué pasa? ¿Lo tengo repetido? Y José Mourinho también ¿Mourinho no se vende por algo? Vale, voy a poner por 300 Mañana es el otro día Hizo el directo Pero iba a tomar Y lo quité Mañana haré el directo Coño Desfuchame En 5 partidos Que ahora sí que me va bien en el internet He llamado a 50 veces al o no Y me va bien El último Y me despido Joder, tío Dybala o algo Va, como salga Dybala o algo Me tiro por el balcón Ya mañana no hay directo Si me tiro por el balcón no hay directo Va, coño Madre mía Ni panel le da, tío Pero qué asco, tío ¿Qué es esto? Qué mierda de sobres Estos dos últimos Los mejores los rojos Madre mía Qué mierda de dos sobres, tío Sergi Roberto Cada vez te cagas Que por el gestion Y lo compran Los contratos y la forma Me vienen bien Pero lo demás, tío Los rojos Lo único bueno, eh Los rojos Lo único bueno Lo demás Es la mierda Bueno, suerte En los rojos Nada más, chavales Mañana haré el directo Hay 5 partiditos Que me va bien en el internet ya Venga, chavales Hasta la próxima Adiós Adiós